... ...en Tiñosillos, pueblo morañego que cumple con sus tradiciones... ...se celebraba hace unos días la fiesta de los quintos... ...o de las rosquillas... ...es esta una celebración que hunde sus raíces... ...en al menos un siglo de agasajos... ...que los jóvenes que llegan a la mayoría de edad en ese año... ...y no pocos más que ya lo hicieron... ...pero acompañan en los menesteres... ...invitan a las mozas al baile... ...y a todos los vecinos a una reponedora comida popular... ...es el único pueblo de la zona... ...que celebra el 5 de abril... ...el paso de la infancia a la edad adulta... ...el Día de los Quintos. ...pues estamos siguiendo esta especie de romería... ...que se hace aquí en Tiñosillos... ...y que se remonta a muchos años atrás... ...el alcalde nos lo cuenta ¿no? ...¿qué tal, buenos días... ...en primer lugar os quisiera agradecer... ...vuestra presencia aquí en Tiñosillos... ...porque yo creo que es de las pocas maneras... ...que tenemos que a través de los medios de comunicación... ...pues exponga para que la sociedad zabulense... ...conozca las tradiciones y las costumbres... ...que se vienen desarrollando en nuestra provincia... ...y esta es una más... ...una más que tiene más de un siglo de antigüedad... ...que son los Quintos y las Quintas ¿no? ...hoy celebramos en especial el Día de la Rosquilla... ...un día con mucha tradición en el cual... ...por los Quintos en este caso... ...los dos Quintos que tenemos este año... ...van enramando las puertas de las diferentes chicas... ...que quieren participar, que quieren bailar... ...bailando Jota tradicional, Jota castellana... ...y quieren así participar... ...y sobre todo recordar... ...a todas aquellas personas... ...a todas aquellas generaciones de Tiñosos... ...que han venido defendiendo que estas tradiciones... ...y estas costumbres... ...persigan y perduren a día de hoy. ...porque me parece que no... ...no se ha dejado de hacer ningún año ¿no?... ...por estas fechas... ...no, vamos a ver... ...tradicionalmente la gente recuerda... ...o liga lo que es la palabra Quinto... ...al servicio militar... ...hace ya unos años... ...yo creo que son 17 en concreto... ...desde el año 2001... ...que ya no es obligatorio el servicio militar... ...y aquí se sigue... ...manteniendo esta tradición ¿no?... ...yo creo que lo bonito que tiene esta fiesta... ...es sobre todo... ...la hermandad que hace entre... ...entre los vecinos del municipio... ...y sobre todo... ...aquellas generaciones de aquellos chicos... ...que ahora mismo tienen en 18 años... ...por la manera que tienen de celebrarlo... ...y sobre todo... ...recordando que estas fiestas... ...no celebramos ningún patrón... ...o sea que el patrón le celebramos luego en... ...en San Marcos y... ...y en la Virgen Nuestra Señora del Rosario... ...pero es una manera de expresar así... ...el recuerdo a todas aquellas personas... ...que han venido defendiendo... ...defendiendo la fiesta en este municipio. ...o sea que la fiesta consiste en ir a buscar a las mozas... ...que quieran bailar... ...donde se ha puesto una rama... ...bailar con ellas... ...y luego terminar como es debido... ...con un buen... ...con un buen hornazo ¿no?... ...con un buen hornazo... ...sí además es verdad... ...yo siempre lo digo... ...que las buenas costumbres no hay... ...no hay que perderlas nunca ¿no?... ...y en este caso... ...las chicas se inscriben previamente... ...se lo dicen a los quintos... ...y los quintos van... ...van colocando las diferentes ramas... ...en las diferentes casas... ...en total tenemos hoy 18... ...o sea que hay 18 chicas que se han preinscrito... ...y a la hora de la mañana vamos recorriendo todo el pueblo... ...para acabar luego en el salón de baile... ...y celebrar en hermandad... ...entre todos los vecinos que... ...que quieran acompañar... ...pues un hornazo típico de la zona... ...hecho en Tiñosillos. Pues ya lo saben... ...estamos de fiesta en Tiñosillos... ...y vamos a seguir recorriendo las calles de las mozas... ...así es, muchas gracias. ...puedes. La tradición manda... ...y desde primeras horas de la mañana... ...tras una noche también festiva... ...y una vez que han recorrido el pueblo... ...enramando las casas señaladas... ...los quintos... ...y su cada vez más abundante comitiva... ...emprenden el simbólico recorrido... ...las mozas que quieren ser portadas en brazos... ...por los mozos y bailar los reconocidos bailes... ...encuentran la rama de abeto... ...señal indiscutible... ...de que pronto formarán parte del cortejo... ...en primera persona... ...este año tres quintos... ...dos hombres y una mujer... ...son los protagonistas. ...Estoy ya a partir de dos labios... ...y no va a tener que salir con la cruz... ¡Gracias! Es una tradición que se hace en el pueblo, se lleva haciendo muchos años, cuando vamos al pinar, cogemos ramas y se las ponemos a las mozas en la puerta, y en la puerta que haya una rama tenemos que sacar a la moza a bailar, primero la jota y luego el paso doble. Llegar a la mayoría de edad ya supone algo, ya te tienes que buscar por ti mismo las cosas, por así decirlo, hemos tenido que organizar todos nosotros, con ayuda de los padres, pero bueno, la mayoría nosotros. Es una tradición que se ha hecho todos los años y es algo importante porque si no hubiera esto no habría quintos y esto es una fiesta muy grande. Bailar la rocilla, que me saque y eso, es el primer año y uno un poco de nervio, pero bien. ¿A qué se han sacado? Sacan a todas las quintas, entra un quinto y las sacan cogidas. Es una tradición del pueblo y es una cosa que se hace todos los años y porque es un orgullo ser quinto, y es la tradición. Hay que dedicar tiempo, esfuerzo y tener ganas. La verdad es que es un placer sacar a la que sea. Todo el pueblo termina uniéndose a la fiesta que es amenizada por el grupo de Dulzaina, Los Rondones. Llegamos, yo creo que no sé, igual 15 o 20 años por lo menos, viniendo a las fiestas del patrón y también a la fiesta esta de los quintos. Tocamos de todo, lo que pasa es que la costumbre es siempre que cada una de las mozas hay que tocarle una jota y hay que tocarle un paso doble. Luego vamos con pasacalles hasta la siguiente moza y luego ya en el baile pues tocamos un poco de todo. ¡Gracias! El pueblo vive un día especial y recorre las calles en busca de los ramajes anunciadores. Es una fiesta tradicional que lleva haciéndose durante muchísimos años y nada, los quintos se dedican a coger la rama, reparten la rama por las casas de las quintas y nada, y la sacan a bailar. La sacan a bailar y luego posteriormente se hace un hornazo en el salón y vamos todo el pueblo. Como podéis ir viendo, hemos empezado muy poquita gente, pero luego ha venido, claro, la gente está cansada, pues son cuatro días de fiesta ya. Pero bien, bien, muy bien. Y esto por lo menos 100 años lleva haciéndose. Sí, sí, ciento y pico años lleva ya la tradición. Claro, hay años que a lo mejor este año son tres quintos y se ayudan los quintos del año pasado o años posteriores para ayudarse y ser más gente, claro. Porque claro, cada vez la gente se va extinguiendo, cada vez hay menos, la gente se va a la capital. Pero aquí todavía conservamos la tradición. Hombre, pues está muy bien, es muy... hace toda la vida y bueno, pues está bien, hombre, es una cosa muy bonita. Se vive con mucha ilusión, porque es que no lo hacen en ningún sitio que no sea aquí. Y los chicos, pues con mucha ilusión. A la abuela, al quinto, con el lambabero, con el lambabero. Es usted, abuela de un quinto. Del que se ha caído. Están muy ilusionados, aunque hay alguno por ahí que no quiere serlo, pero bueno, sí, que yo creo que sí que va a seguir esto, porque este año son muy pocos, solo son tres. Pero vamos, que bien. Así va llegando el mediodía. Esta es la hora de un reponedor sustento a base de hornazo típico y casero, que también costean los quintos y que el pueblo disfruta en el salón municipal para continuar con el baile. Esta es la fiesta de los quintos de Tiñosillos. La fiesta de los quintos de Tiños. La fiesta de los quintos de Tiños. La fiesta de los quintos de Tiños.